Bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal de YouTube, hoy con una leyenda de Argentina, Mario Kempes. Mario, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias, adiós. Bueno, muchas gracias por sumarte acá a mi canal. Al reto de los 90 segundos, ¿cuántas preguntas contestás en ese tiempo? ¿Cómo te ves? ¿Es un ping-pong rapidito? No estoy para tantos ping-ponges, ya estoy viejo para eso, pero bueno, vamos a intentar. Pero bueno, claro, se le mete hondo y vemos cómo sale. Nada, vale. Bueno, vamos a empezar. ¿Tu ídolo de chico? Pelé. ¿De qué equipo eras hincha? De ninguno. ¿El mejor en tu puesto hoy? Messi. ¿Y el más parecido a vos en la actualidad? Ninguno. ¿Cuánto costaría comprar a Kempes hoy en día? No mucho. ¿Maradona o Messi? Los dos. ¿Te considerás a su altura? No. ¿Quién es el mejor jugador de la historia? Maradona. ¿Y de Argentina? A primera selección, espectacular. ¿Menotti o Bilardo? Sí, yo lo tuve en Menotti. ¿Tu mayor logro? Campeón del mundo. ¿Maradona del 86 o Kempes del 78? Yo primero y el después. ¿Cuánto pesa la Copa del Mundo? Siete partidos. ¿Pensás que no se los valora tanto como los campeones del 86? No. ¿Algo de lo que te arrepientas? Nada. ¿Un sueño que haya quedado pendiente en tu carrera? Podés ser entrenador. ¿El mejor jugador con el que jugaste? Diego. ¿Tu mejor socio en la cancha? Lupe. ¿El mejor técnico que tuviste? Muchos. ¿El estadio más lindo del que jugaste? De arriba. ¿Y el más complicado? Central. ¿Un equipo en el que estés cerca de jugar? Eh... En Bélgica. ¿Y uno al que nunca hubieras sido? No, eso es muy privado. ¿Otro club argentino al que te hubiera gustado jugar? No, el que no jugaban los que tenía que jugar. ¿Descrí tu juego con una palabra? Generosidad. ¿Tu mayor virtud? Ayudar. ¿Tu mayor defecto? No ser egoísta. ¿Actualmente cuál es el mejor equipo del fútbol argentino? ¿Perdón? ¿Cuál es el mejor equipo del fútbol argentino? Prima. Tiempo. Bueno, Mario. ¿Cuántas preguntas pensás que contestaste? 25. Muy cerquita. 27. Así que, bueno, bueno, pero... Y no las conté, ¿eh? Pero mejor todavía. Con un total de 27 preguntas contestadas, Mario Alberto Kempes inauguró el reto de los 90 segundos, temporada 2023, versión fútbol. Mirá, si a vos te parece, tengo nomás 5 o 6 más, así, el ping pong. Ahí para... Muy rápido. Dale. ¿Quién pensás que hoy es el mejor jugador del fútbol argentino? Wow. ¿Alguno que te guste? Es que no lo sigo mucho. ¿No lo seguís mucho? Los veo por equipo y de a veces. Ah, bueno, bueno, está bien. No lo estás siguiendo mucho. Está bien. ¿Qué pensás que es peor? ¿Perder una final de Copa Libertadores contra tu clásico rival o descender? Perder contra tu enemigo. ¿La mejor camiseta que cambiaste? No, si la cambié es porque me gustaba. Pero claro, eran de los años que la camiseta las chica. ¿Hat-trick o gol en el último minuto? El último minuto. ¿Patear el primero o el quinto penal? Yo patearía el primero. ¿Barcy o Barnó? Barcy. ¿Copa Libertadores o Champions League? Champions. ¿El arquero que más te costó? Wow. D'Alessandro. ¿El defensor que más te pegó? Wow. Miguel. ¿Liga europea favorita? Española. ¿La última sobre eso? ¿Barcelona o Real Madrid? Ambos dos. ¿Ambos dos? Ambos dos. Muy bien, muy bien. Bueno, Mario, muchísimas gracias por tu tiempo. Lo último que te pido es que nomines a alguien a quien vos quieras para que intente contestar más preguntas que vos en los 90 segundos. Uh, acá vas a encontrar un montón. Ah, Trecegue. Ahí está. Está en el lote. ¿Sí? Sí. ¿David Trecegue? ¿Entonces nominado? ¿Tresgue? Vamos a pelear para ver quién contesta más preguntas. Uh, muy bueno. Bueno, gente, si no estoy olvidado, no se invito a suscribirse. Dejar un me gusta. Síganos en Instagram. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chau, chau. Nos vemos. Chau. 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 Chau.